La mayoría de noticias sobre bullying escolar se centran en casos en donde los estudiantes son tanto víctimas como verdugos, pero existen situaciones en donde son los profesores quienes sufren esta violencia, de los estudiantes hacia ellos, que son la figura de autoridad dentro del salón de clase. Una situación muy clara de acoso escolar contra profesores es el caso del estudiante que solo es fastidioso en clase, el que siempre contesta mal e incluso se atreve a insultar al profesor, sabiendo que como mucho hará una visita a la oficina de psicoorientación o del coordinador para recibir una simple amonestación verbal. En estos casos lo que se produce es la reducción de la autoridad al profesor, quien dentro del aula no podrá hacer realmente nada para evitar nuevamente esta actitud del estudiante hacia él. Pocas veces se llega a producir una agresión física hacia el profesor, sin embargo, provocan consecuencias de orden psíquico en su salud. Estos docentes acumulan altos niveles de estrés que causan en ellos una falta de sueño y un estado de tensión constante que les dificulta llevar una vida normal. En ocasiones esta frustración les lleva a padecer depresión ya que sienten que no son capaces de ejercer el control. El respeto hacia la autoridad siempre de estar presente en la educación. Los padres deben hacer entender a sus hijos que tienen que seguir unas normas por mucho que esto en algunas ocasiones les impida salirse con la suya. En clase el que manda es el profesor y hay que obedecerle si dice que no se debe comer en clase o no se puede usar el celular en horas de estudio. Una de las posibles causas de este fenómeno es la falta de autoridad y de carácter del docente y esto reforzado con el acceso que tienen los estudiantes hoy en día a cualquier tipo de contenido malformador y violento a través de las redes sociales y de los juegos como el Free Fire y el poco reconocimiento y respeto que tienen los docentes por parte de la sociedad actual. Hace no mucho tiempo el profesor era la segunda figura más importante para los niños y los jóvenes después de los padres y las madres. La educación que recibían los hijos era complementada por la escuela. Esa cadena de transmisión de valores socializadores, de cortesía, buenos modales y respeto a las figuras de autoridad se ha ido perdiendo. Para prevenir el desarrollo de agresiones y violencia por parte de estudiantes se proponen los siguientes puntos. El área administrativa, padres, maestros y estudiantes deben reconocer que la violencia escolar es un problema de todos y donde todos son responsables. La violencia y agresiones que se viven en comunidades aledañas a las instituciones educativas deben ser abordadas para prevenir su propagación hacia los salones y pasillos de las escuelas. Es esencial contratar docentes que se encuentren preparados académica, judicial y emocionalmente para afrontar la violencia y los comportamientos antisociales que se dan dentro de los colegios. La relación entre estudiantes y docentes tiene una gran influencia en el rendimiento académico y en la conducta, ya que el comportamiento de los estudiantes influencia el comportamiento de los docentes y viceversa. Con la existencia de relaciones conflictivas se genera un ambiente de hostilidad en el que se genera con mayor facilidad la violencia. Por lo anterior, se propone que los profesores generen un ambiente más amigable y respetuoso, que es lo más adecuado para que las relaciones que se generen en el salón de clase sean más positivas. Por ello, en un caso de acoso a un profesor por parte de uno o más estudiantes, la institución debe actuar de forma inmediata y tomar las medidas correspondientes y las decisiones necesarias de acuerdo a la gravedad de la situación y a las rutas de atención establecidas. Tanto el equipo directivo de la institución como el mismo docente que sufre la situación de acoso o violencia se debería intervenir y actuar de la siguiente forma. Para conocer en profundidad la gravedad de la situación, es importante identificar y describir los hechos desde cuando se producen, de qué forma, dónde y quiénes son las personas involucradas. Además, recoger todas las evidencias posibles relacionadas a la situación. Tanto directivos de la institución, otros docentes, el orientador escolar o el mismo profesor afectado, si se siente seguro, podrían hablar con el estudiante acosador. Puede ser útil confrontar y conocer su versión e intentar identificar las causas que provocan que se comporte de tal manera. En algunos casos, los estudiantes reconocen su falta, recapacitan y llegan a ser capaces de pedir disculpas. Se deberán establecer los canales comunicativos correspondientes para informar al acudiente u otro familiar del estudiante acosador sobre la situación que ha provocado. Salvo casos muy graves de acoso escolar a un profesor en los que sean necesarias medidas extremas, como la expulsión, será siempre mejor intentar establecer con ambos, estudiantes y familia, estrategias de carácter correctivo, educativo y social. Debe procederse a seguir los protocolos establecidos por la institución educativa en relación a las situaciones de acoso o agresiones al profesorado y demás personal vinculado con la institución. En casos mucho más graves, se debe informar de esta situación al sindicato de profesores, a la Secretaría de Educación correspondiente y en casos más difíciles, ante las autoridades de control, investigación e intervención judicial. Gracias. 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 Gracias.